Las 6 Cenicientas que rompieron todo pronóstico en la historia de los Mundiales de Fútbol. Cada vez vemos más cercano el Mundial de Fútbol de Qatar. Y por supuesto, la euforia por la fiesta máxima de este deporte aumenta conforme avanza el tiempo. Algo que ya queremos ver es cuál selección se va a ganar el corazón de los aficionados en esta ocasión. Cada Mundial hay una o más selecciones que se ganan el apoyo de propios y extraños, dándonos auténticas historias de Cenicienta, es decir, actuaciones sorprendentes e inesperadas. Aquí les dejamos las 6 historias de Cenicienta de los Mundiales. 6 selecciones que se ganaron el amor y respeto del mundo entero. Número 6. Senegal, Corea-Japón 2002. La historia de Senegal en el Mundial de Corea-Japón del año 2002 fue extraordinaria. La realidad es que nadie daba nada por los africanos, con una fase de grupos tan complicada teniendo a Francia, Dinamarca y Uruguay como rivales. Senegal pareció ser el rival sencillo en un grupo con dos selecciones campeonas del mundo. Pero pasó todo lo contrario. Con una sorpresiva victoria en su primer partido contra el campeón del mundo, Francia, y dos empates ante Dinamarca y Uruguay, los africanos afrontaron el partido de octavos de final en contra de Suecia y se llevaron la victoria. Fue ahí cuando se ganaron el cariño de todo el mundo. Ya en los cuartos de final no pudieron ante otra sorpresiva selección, misma que nos toparemos en el puesto 5 de este conteo. Número 5. Turquía, Corea-Japón 2002. Si hubo una selección que pudo detener la sorpresiva Senegal, esa fue la otra sorpresa del Mundial del 2002, Turquía. Los turcos se ubicaron en el grupo C del Mundial del 2002, y aunque no fue una buena fase de grupos, ya que cayeron ante Brasil, empataron con Costa Rica y le ganaron a China, la selección de Turquía avanzó a los octavos de final gracias a la diferencia de goles. Pero la sorpresa estaba por llegar. En el duelo de los cuartos de final les tocó echar nada más y nada menos que al anfitrión Japón por la mínima diferencia. Y después, como ya lo vimos, echaron a la otra sorpresa de aquel Mundial que fue Senegal, comandados al frente por Hakam Sukur y con un Rutsu Rekper descomunal en la portería. Este equipo se ganó el corazón de la gente. Desafortunadamente para los turcos tuvieron que volver a enfrentar a Brasil en la semifinal, donde le dieron batalla a la verde-amarela, pero cayeron por la mínima diferencia con una actuación muy digna. A pesar de este resultado, Turquía ganó el partido con el tercer lugar ante Corea, quedando como la tercera mejor selección del mundo ante la sorpresa de todos los amantes del fútbol. Otra de las selecciones africanas que nadie daba por ellos, de hecho, en el grupo D de aquel Mundial, le daban más vida a Serbia. Pero tras una sorpresiva victoria, en el primer encuentro de dicha selección, los africanos comenzaron a sorprender en el Mundial de Sudáfrica. Un empate ante Australia y una derrota bastante ajustada ante Alemania les dio la clasificación a los octavos de final, donde le ganaron con autoridad a la selección de Estados Unidos. No cabe duda de que Michael Essien era el líder y figura de este equipo, pero en esta historia destacó la labor del delantero a Samoa Guyan, quien anotó en tres ocasiones en el torneo, pero que tristemente fallaría en el peor momento. Guiana llegó ante Uruguay como clara víctima, pero los africanos querían hacer historia, y en un auténtico partidazo, en donde se presentó aquella famosa mano de Luis Suárez, que salvó Uruguay tras la falla de Guyan en el último minuto del partido. El encuentro se fue hasta los penales, en donde finalmente cayeron ante los sudamericanos, pero no cabe duda que fue especial ver una selección africana llegar tan lejos en un Mundial jugado en dicho continente. Número 3. Costa Rica, Brasil 2014. En cuanto se dio a conocer cómo quedaron los grupos para el Mundial de Brasil, la realidad es que en esta parte del mundo las burlas no pararon en contra de Costa Rica, teniendo como rivales en la fase de grupos a Inglaterra, Uruguay e Italia en el grupo D, todo pintaba en contra para los ticos. Pero los centroamericanos demostraron que estaban dispuestos a hacer historia desde el primer partido, donde le ganaron a Uruguay con un sorpresivo 3-1, aunque más sorpresiva fue su segunda victoria ante Italia por la mínima diferencia, y por último un empate a cero goles ante Inglaterra, situó a los ticos como el mejor de su grupo. Ya en octavos de final, el equipo se enfrentó a Grecia y tras un partido muy cerrado, el encuentro se definió en penales, donde la figura de Keylor Navas sobresalió para darle la victoria a los centroamericanos. Ya en los cuartos de final, en contra de Países Bajos, nuevamente el partido se fue hasta los penales, donde la jugada del Mundial fue comandada por los europeos cuando Luis Van Gaal sustituyó a Jars Persilicen por Tim Krul, en el último momento del partido, siendo Krul un factor impresionante en los penales, donde dejaron fuera a los ticos. Número 2 Colombia-Brasil 2014 Seguimos en Brasil 2014 y no podemos dejar fuera a Colombia. La selección sudamericana hizo una fase de grupos perfecta al ganar todos sus partidos ante rivales, como Grecia, Costa de Marfil y Japón. Ya en los octavos de finales tocó enfrentar a la siempre potencia Uruguay, pero con dos golazos de James Rodríguez, los cafetaleros avanzaron a los cuartos de final del torneo, en donde finalmente fueron eliminados por Brasil con un marcador de 2 a 1 en contra. Número 1 Croacia-Rusia 2018 La última gran ceniciente en la historia de los mundiales apenas en el Mundial de Brasil, los croatas se habían quedado en fase de grupos cuando México ganó aquel partido 3 a 1, pero la selección comandada por Luka Modic e Ivan Rakitic no se iban a quedar con los brazos cruzados. Y fueron por la revancha en Rusia, donde en el grupo D ganaron sus partidos, resaltando aquella goleada de 3 a 0 en contra de Argentina. Las fases de eliminación directa fueron un verdadero más de emociones para los croatas. Tanto contra Dinamarca como contra Rusia, se fueron a los tiempos extra y penales, donde los croatas se llevaron la victoria para enfrentar a Inglaterra a las semifinales, partido en donde el claro favorito eran los ingleses, pero Luka Modric y compañía dejaron claro que iban a ser historia, y con un marcador final de 2 a 1 a su favor, Croacia se instaló en la gran final del Mundial. Desafortunadamente para ellos, en la gran final chocaron ante Francia, la selección más poderosa del Mundial de Rusia, quien terminó con el sueño de Croacia, pero sin duda alguna nos dejaron una enorme alegría por el extraordinario torneo que dieron. ¿Y ustedes qué otra selección recuerdan que diera la sorpresa en algún Mundial? Déjenlo en los comentarios.